Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo en el canal de Zao3D, me llamo Javier, si no me conocéis, Javier Vega, y en esta ocasión voy a haceros un vídeo, vídeo tutorial, truco, consejo, que creo que os puede ser muy útil, sobre todo si estamos haciendo algún tipo de render arquitectónico nos puede venir muy bien tener controladas las luces por separado, de forma que cuando hacemos el render en postproducción podemos activar o desactivar algunas luces y podrás controlarse de forma separada, entonces esto no es una técnica muy complicada, simplemente es conocerla y ver cómo se hace dentro de Blender, es decir que vamos a tener que ser organizados, depende de cómo tengamos puestas nuestras capas y nuestras colecciones, así que este vídeo que además forma parte del curso de Blender 2.80 al que os podéis apuntar evidentemente y que os aconsejo, hay muchísima gente apuntada y están todos muy contentos, además este curso lo que ocurre es que se van añadiendo nuevas lecciones constantemente, porque este es un mundo en el que nunca terminas de aprender, siempre hay cosas nuevas, hay actualizaciones, nuevas técnicas, es decir que pasaros por la web, no sé si aparece por aquí señalada o aquí arriba, pero pasaros por la web y apuntaros, y nada más, vamos a ver cómo se hace esto que os he comentado, hasta ahora. Muy buenas, bienvenidos a una nueva lección del curso de Blender 2.80, aprende 3D con Blender, y en esta ocasión os quiero presentar una técnica que se usa mucho y yo he usado muchas veces en producción, en algunas agencias en las que he trabajado y en las que nos puede venir muy bien cuando queremos tener el control sobre las luces, si hacemos un render pase, un pase de render con todas las luces, puede ocurrir que necesitemos modificar una luz solamente o una de ellas, o bajar la intensidad de alguna de ellas, o incluso eliminarla, entonces esto lo podemos hacer con diferentes pases de render por luces, tal y como vemos en esta imagen, yo puedo ahora desactivar diferentes luces y dar un aspecto completamente diferente, incluso quitarlas, o bajar incluso la intensidad de alguna luz que otra, si te interesa que tengan menos intensidad, pues se baja, y al final lo que estamos haciendo es tener un render que nos permite interactuar con los diferentes componentes de luz, al fin y al cabo la luz son componentes aditivos, es decir que no vamos a multiplicar la luz, sino simplemente la vamos a añadir, vamos a poner más luz, o vamos a quitarla, es decir que esto es una técnica bastante interesante, incluso para renders arquitectónicos nos puede venir muy bien tener controladas las luces por separado, así que vamos a Blender y vamos a ver cómo se hace esto. Bien, aquí tenemos ahora una escena en Blender, muy sencillita, simplemente es una habitación pequeñita, una caja blanca con una esfera y toda una serie de luces, como veis aquí vamos a fijarnos que vemos en el Outliner, vamos a hacer un Outliner un poquito más grande para poderlo ver con más claridad, para ver todo lo que he hecho, esto vamos a dejarlo con más espacio, vale, aquí fijaros que yo he organizado, porque aquí es súper importante cómo tengamos organizada la escena en cuanto a capas, y sobre todo las colecciones aquí es donde nos van a echar un cable, entonces vemos aquí lo siguiente, vemos que tenemos aquí toda una serie de luces a las que he nombrado con la luz a la que le corresponde, en este caso es una Ring Light, tenemos una Key Light, que es la luz principal, que es la que va a iluminar la escena, tenemos una Fill Light, la Ring Light que he comentado antes, y una Kick Light, son las que tenemos aquí para iluminar esta esfera, para esto nos hemos hecho valer de las capas que tenemos aquí, View Layers, que aquí tenemos toda una serie de capas, tenemos una de ellas que se llama Master, y esta va a ser contiene todas las luces activas, fijaros que todas las colecciones van a mostrar el render, es decir, si yo hiciera un render ahora, nosotros lo que vamos a ver va a ser estas luces, vamos a hacer aquí un render de región, vamos a activar este render, y vemos que aquí están activas todas, todas las luces, luego lo que yo he hecho ha sido, por ejemplo, vamos a irnos solamente a la Key Light, si vamos a la Key Light, fijaros que están todas desactivadas, excepto la Key Light, vamos a cambiarnos a la Fill Light, ahora están todas activas, todas desactivadas, excepto la Fill Light, que la acabamos de renderizar aquí aparte, y así con cada una de ellas, fijaros que el planteamiento es muy sencillo, se trata de tenerlas organizadas, vamos a ver el Key Light, que es la que tenemos aquí en el lateral, todas desactivadas, excepto el Key Light, como luego se van a sumar todas, vamos a tener la imagen completa, que es la que se corresponde con la del máster, y luego tenemos aquí la Ring Light, que es la que tenemos ahora, todas desactivadas, excepto la Ring Light. Bien, pues en el momento que hagamos el render, nosotros vamos a tener todos los pases por capas, es decir, vamos a hacer un render ahora rápido, vamos a desactivar el render región, y vamos a hacer un render, es decir, vamos a irnos a render y podemos hacerlo aquí mismo, si queréis, no hay problema, vamos a irnos a hacer F12 para renderizar esta escena, entonces se van a renderizar ahora las cuatro capas, para que lo estamos viendo aquí, ahora están haciendo la máster, y después de la máster, pues hacerla Key Light, y así detrás de cada una se van a ir renderizando, Ring Light, Fill Light, creo que he hecho otra más, que no lo ha comentado, que es la de entorno, pero es lo mismo, ahora os voy a explicar qué es lo que he hecho con la de entorno, y la de Key Light, efectivamente, y he hecho también la de entorno, os voy a explicar aquí una pequeña diferencia, el apaño que yo he hecho, porque el entorno, fijaros, ahora están todas, el máster, serían todas, vamos a explicar un momentito qué es lo que he hecho con la de entorno, vale, vamos a ir otra vez al layout, vale, esto ya las tenemos renderizadas, no hay ningún problema, vale, el layout, vamos a ir aquí a máster, no, vamos a ir a entorno, y fijaros que el entorno, yo lo que he hecho ha sido añadir una esfera, a la que le he aplicado un HDRI, vale, lo tenemos aquí, el Barcelona Rooftop, y por qué he hecho esto, porque desde Blender, por ejemplo, no se puede desactivar, digamos, el entorno, vale, si yo desactivo el entorno aquí, se desactiva en todas las capas, y si lo activo, se activa en todas las capas, entonces la única forma que me queda a mí de separar el entorno en cada una de las capas, es poniéndolo dentro de una esfera, yo no sé si esto es algo que después se hará más adelante en nuevas versiones de Blender o no, pero en principio esto es lo que yo he conseguido como aproximación a lo que yo quería hacer, es decir, al final todo lo que yo he hecho con Softimage o Maya, acabo haciéndolo igualmente con Blender, porque si no es una herramienta, pues me da toda una serie de combinaciones de herramientas que me permiten hacer lo que yo quiero, al final se trata de ir entendiendo las herramientas, saber cómo funcionan y poder trabajar con ellas, entonces esto es lo que yo quería explicar sobre el entorno, vamos a ver que como ya hemos hecho aquí una composición, vale, vamos a ver qué es lo que yo he hecho aquí, vamos a ver, aquí yo tengo ahora una serie de nodos de composición, vamos a desactivar este de aquí, vamos a quitarlos todos los nodos para ver lo que he hecho, vale, aquí tenemos un nodo, el Viver, vale, que nos está mostrando todas, vale, el máster, ya que estamos viéndolas todas, ya que ahora las tenemos separadas, es simplemente duplicado este, vale, y luego he seleccionado desde aquí qué capa es la que quiero visualizar, entonces aquí tengo pues ahora un nodo que me está mostrando la key light, otro que me está mostrando la fill light, ring light, key light y entorno, así que vamos a componerlo, esto es muy sencillo, esto vamos a hacer igualmente con el ADD, con el añadir, porque esto es aditivo, entonces tenemos seleccionado esta de aquí, vamos a irnos a color y vamos a utilizar aquí mix, tenemos aquí este nodo que te permite una entrada por un sitio y luego otra entrada por otro sitio, vamos a añadirle un nodo Viver, output Viver, donde lo he puesto, vamos a ver, aquí se me ha ido muy lejos, vale, y vamos a mostrarlo, entonces aquí ahora lo que nos está mostrando es una de las dos capas, vale, simplemente porque aquí la mezcla no le hemos hecho, vale, está mostrando una o la otra, nosotros lo que vamos a hacer es una mezcla aditiva, con lo cual vamos a quemar el mix por el ADD, vale, ahora sí que ya tenemos las dos luces, vale, tenemos esta y además le hemos añadido esta la fill light, vale, si esto lo bajamos, vale, vamos a ver solamente la key light, vale, ya la con relleno, vale, con luz de relleno, fijaros como cambia la iluminación, siempre porque hemos añadido la luz de relleno, vale, que si no la quisiéramos, pues la podemos quitar, ahora vamos a hacer lo mismo con las otras, vale, aquí tenemos compuestas estas dos y a estas dos, le vamos a añadir esta siguiente, y va a ser exactamente lo mismo, vamos a seleccionar, sin más de, y ahora vamos a utilizar la mezcla de esta, vamos a darle aquí al primero, y la mezcla de esta, vale, evidentemente esto tiene que estar en ADD, y aquí tenemos lo mismo, hemos hecho una mezcla del resultado de esta, le hemos sumado esta, vale, y podemos también, pues ahora bajarle, ahora de momento, estamos dándole a toda la ring light, y ahora no, que eso es una forma de ir componiendo las luces por separado, vamos a hacer lo mismo con el resultado de esta de aquí, vamos a duplicar, y vamos a darle como entrada, la suma de estas, de todo este árbol, y le vamos a sumar, esta de aquí, y esto lo vamos a mostrar, en el visor, bien, ahora ya tenemos aquí la kick light también, que a la kick light, pues si queremos, pues la podemos extractivar, o quitarle intensidad, vale, jugando con todo esto, vale, nos queda ya solamente, en último lugar, el entorno, vale, y esto pues vamos a hacerlo de la misma forma, vamos a hacer el resultado de todas estas, vamos a acercarnos, no nos quedemos ciegos, teniendo zoom, vamos a acercarnos, todo lo que podamos, vamos a trabajar cómodos, y de esta de aquí, vale, vamos a acercarla, y así vemos lo que estamos haciendo, tenemos esto, y esto lo vamos a añadir, igualmente aquí, entonces ya tenemos la imagen con el entorno, que nos interesa menos entorno, o nada, pues lo desactivamos, tal cual, entonces vamos a compararlo, con la imagen, la otra, que aquí no tiene entorno, y esta sí, vamos a quitar el entorno, y vemos que tanto una como otra, está mostrando el mismo resultado, en este del entorno quizás lo podemos haber prescindido, porque la tenía desactivada, pero en principio, esto es lo que yo quería mostraros, cómo hacer todo esto, es decir, vamos a desactivarlo, y vamos a dejar solamente esta de aquí, es decir, que aquí estamos viendo, que podemos hacer ahora, una composición más controlada, con las luces, de las luces las tenemos por separadas, y aparte cada luz, que es una capa diferente, pues también puede tener sus pases, sus pases de render, es decir, que podemos hacer aquí, una serie de virguerías, si controlamos todo esto, además todo este render, si lo exportamos como EXR, pues podemos abrirlo, como os he enseñado dentro de Affinity Photo, lo único que tenemos que hacer, es guardar el render, vamos aquí a rendering, y vamos a decirle image, shape as, buscamos la carpeta, vamos a hacerlo aquí mismo, para encontrarlo, vamos a llamarle habitación esfera, y lo vamos a guardar como EXR, multilayer, y lo vamos a guardar, ahora si yo abro Affinity Photo, podríamos hacer lo mismo, que hemos hecho aquí, aquí hemos abierto ahora, ahora en Affinity Photo, como si lo querías abrir, si lo queréis abrir en Photoshop, en las que tenemos aquí, cada una de las capas, vamos a desactivar estas que tenemos aquí, o eliminarlas, pues estas no nos hacen falta, estas que son de Alpha, vamos a hacer esto un poquito más grande, para que podamos leerlo, vale, esta de aquí la podemos eliminar, esta y la def también, esta de aquí, nos las podemos cargar, porque no nos van a hacer falta, y le damos a suprimir, entonces aquí tenemos toda una serie de renders, cada uno con su información de color, tenemos una que se llama combined, que es todas ellas, pero luego las tenemos aquí por separado, entonces tenemos una que es la de entorno, que se la vamos a dejar para el final, pero vamos a ver que vamos a poder hacer lo mismo, haciendo las mezclas, vale, vamos a irnos en lugar de normal, vamos a darle a añadir, y estamos añadiendo esta capa a la siguiente, que es la de la Key Light, vamos a hacer lo mismo con esta, y le vamos a sumar esta, vale, la mezcla va a ser la suma, vamos a darle a añadir, y ya la tenemos, lo mismo ahora con la kick, vamos a añadir, y esta pues ya no haría falta, porque es la combinada, vale, esta la podemos eliminar también, que en realidad sería lo mismo, que esta primera que tenemos ahora, vale, esta primera que la tengo activa ahora, es la combinada, vale, la combinada sin entorno, porque no la he renderizado al entorno, pero si quisiéramos ahora, añadirle el entorno, vale, que la tenemos aquí, pues lo único que tenemos que hacer es darle, y darle a añadir, vale, una desactivada, entonces ahora ya tenemos una imagen, con el entorno aparte, que podemos quitar la opacidad, con la opacidad que estamos dándoles, más o menos potencia, vale, y aquí lo mismo con cada una de las luces, vale, vamos a quitar la fin light, vale, la podemos quitar, si la que no la queremos, la podemos quitar, estamos bajando intensidad, vale, pero también estamos apagando la luz por completo, o la kick light, vale, y vemos que desaparece la kick light, y aparte toda su aportación lumínica, al resto de la escena, con lo cual es una maravilla, y nos da muchísimo control, así que nada más, esto es una lección rápida, en la que os quería explicar, esta metodología, que os puede servir para según qué momentos, bien, espero que os haya gustado este vídeo, mi mini tutorial, y aparte que es un extracto del curso, de blender 280, y espero que esto os haya sido muy útil, si realmente os gusta este tipo de contenidos, oye, me lo dejáis abajo en los comentarios, y yo estaré muy motivado, de seguir haciendo este tipo de contenidos, además, otra cosa que me motiva un montón, es que le deis al like, os suscribáis, y lo compartáis con todo el mundo, así que nada más, nos vemos en la siguiente lección, o siguiente vídeo en YouTube, nos vemos, hasta ahora.